Antes de efectuar la moción del bloque mayoritario, del bloque del Frente Renovador, para la presidencia de este honorable cuerpo, me gustaría repasar algunas consignas que me parecen importantes y que van a fundamentar nuestra propuesta. La primera de ellas tiene que ver con lo que el soberano ha decidido en las urnas. El pueblo de la provincia de Misiones se ha expresado claramente en el año 2015 y en el año 2017, acompañando a nuestro movimiento misionerista. Y es por eso que desde el Poder Ejecutivo, la Renovación tiene el enorme compromiso y la enorme responsabilidad de gobernar para todos los misioneros. Y también de brindar gobernabilidad al pueblo argentino. En el Parlamento Misionero también exhibimos una composición mayoritaria, también determinada por el voto popular, y por ello corresponde políticamente y naturalmente que este bloque mayoritario ejerza la presidencia de este alto cuerpo. La segunda consigna que me parece importante tiene que ver con la calidad y la excelencia institucional que hemos alcanzado en estos años en nuestro Poder Legislativo, principalmente con su arribo a este Poder, señor Presidente. Simplemente a modo de ejemplo quiero rescatar algunos logros que son trascendentes para nuestro Poder. La confección del Dijeto Jurídico, compilación y ordenamiento de todas nuestras leyes vigentes, herramientas de suma utilidad que todos los años se actualiza y se consolida. La construcción del Embajador Legislativo, que es un móvil tecnológico que permite recorrer la provincia elevando, socializando con todos los ciudadanos para que ellos vean qué es lo que hacemos aquí en este Poder del Estado. En materia de infraestructura, la construcción de esta joya arquitectónica, uno de los recintos legislativos más modernos y tecnológicos del país, sumado al edificio anexo en donde nosotros llevamos adelante nuestra actividad legislativa. El mes pasado, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación volvió a certificar la calidad institucional de este Parlamento Misionero, certificación que garantiza la excelencia en todos los procesos administrativos, digitales, tecnológicos y legislativos que llevamos adelante en esta Cámara de Representantes. Y por iniciativa también suya, señor Presidente, hoy miles de niños y adolescentes acceden a formarse gratuitamente en la primera escuela pública de robótica que está produciendo en toda la provincia una verdadera revolución tecnológica. Y como tercera consigna, señor Presidente, me parece que las metodologías de trabajo y la producción legislativa de este Poder son destacables. Esta mayoría parlamentaria, de manera responsable, garantiza siempre el quórum y el funcionamiento pleno de las trece comisiones permanentes y las seis comisiones especiales. Garantiza el quórum en todas las sesiones ordinarias, permite la incorporación de expedientes en el boletín de asuntos centrados, aprueba todos los pedidos de preferencia para ser abordados en las comisiones, acompaña todos los tratamientos sobre tablas respecto de cuestiones declarativas y se tratan y debatan, se tratan y debaten en comisión el cien por cien, el cien por cien de los temas planteados. Digo esto porque no todas las legislaturas del país sucede y tienen esta metodología de trabajo y menos aún en el Congreso Nacional, donde a veces los legisladores se esconden detrás de las cortinas o de las puertas o no bajan el recinto, justamente para no dar quórum y poder permitir abordar ciertos temas de actualidad. Esto aquí no sucede, señor Presidente, porque aquí en este Parlamento sí hay conducción. En este trabajo legislativo de calidad también quiero resaltar la excelencia de nuestras leyes. Hemos aprobado 49 leyes en este periodo que culminó y muchas de ellas vinculadas con la educación de los misioneros, con la salud, con el desarrollo social, el desarrollo económico y el medio ambiente y en su mayoría garantizando la verdadera inclusión social, leyes de vanguardia donde el único y legítimo beneficiario es el pueblo de nuestra provincia.